Amigos, pues no hay plazo que no se cumpla, esta es la berenjena que personalmente me encanta, papá, si lo estás viendo, sí, amo la berenjena en crema y en lo que sea, que me la sirvan y me la presenten. Yo soy Luis Munguía, Minerva Mansur, como algunos me reconocen en la calle, luego me reconocen, ay, tú eres Minerva, luego le cambian el apellido, tú eres la Limantur, no, soy la Mansur, ya si te ha perdido, no te vas a aprender mi nombre, sí, soy la Mansur. Este, este es un nuevo podcast que estamos haciendo, dijimos, a ver, ¿qué me gusta hacer? Pues me gusta andarle hablando a la berenjena y, y este, pues nada, aquí vamos a abordar temas cero, cero, serios, la verdad, yo no quiero temas en los que nos pongamos a llorar como Islín Derbez, si nos estás viendo te mando un beso, pero qué hueva, güey, ya mucho tenemos yendo al psicólogo y en el psicólogo llorar, pagamos porque nos vean llorar, entonces yo dije algo, algo en donde podamos ser nosotros mismos y podamos tener este humor ácido para que me cancelen, yo quiero eso, si de este podcast, cabronas, no me cancelan, yo estoy perdiendo, a mí me tienen que cancelar la carrera, tienen que hablar de mí en los periódicos, tienen que decir, ay, lo que él está diciendo está mal y hacer una marcha, sí, con mi cara, entonces, el día de hoy yo les voy a contar algo, pues como es nuestra primera vez, yo no les voy a hablar de mi primera vez, porque sigo siendo virgen, yo no sé lo que eso sea, lo que eso signifique, que en mi época, no sé, yo tengo una conciencia aquí, aquí hay una conciencia que está y es con quien voy a hablar, porque si me imagino que estoy hablándole a la cámara, me siento muy extremadamente pendejo, entonces voy a hablarle ahí, a contarle a mi, a mi conciencia, un saludo también a la gente que nos esté escuchando, yo aquí en Marta de Baile, la gente que nos escucha, cuentavientes, cuéntame, ándale, ándale, que qué pedo que Marta de Baile se atrevió a decirle a Lady Gaga cómo se pronunciaba el título de su propio álbum, cromática, es cromática, quiero ser esa vieja algún día, que mi conciencia me trajo un café, no sé si se logra ver en cuadro, no se ve, yo les voy a hacer que se vea, acá hacemos magia, miren, me trajo mi tetera de dos pisos, amo a mi conciencia, entonces, este, pues un beso a los que nos escuchan por Spotify, Spotify, qué tal, no, a huevo que sí, cromática, Spotify, YouTube, este, un beso a los que nos están viendo, vean qué bonita escenografía, nos la robamos, nos la robamos del, cuál es alguna tienda de aquí, de, esa que dijo él, yo no sé dónde chingados sea, pero esa que dijo él, este, y ahora sí vamos a darle que el tema de hoy, figúrense, todos nos hemos puesto una buena peda, a mí nadie me advirtió, a ver, si a mí me hubieran dicho, esto te pasa por tomar, pues me la pensaba, güey, pero la verdad es que creo que nadie nos prepara, o sea, nadie nos dice, ay, te vas a marear, te la vas a pasar de la chingada, es horrible, estar pedo es horrible, básicamente, que nos guste, es diferente, a ver, nos gustan los güeyes feos, o sea, no juzgo, resulta y resalta que mi experiencia, me voy a quemar, por primera vez, van a ver a un Luis Munguía desnudo, a un Luis Munguía, que, que se va a permitir contarles tal cual, era yo un hijo de la chingada, a ver, yo estudié en colegio católico, desde ahí, desde ahí va empezando, agradable, muy amena esta historia, colegio católico, 14 años, primera vez que mis papás van a escuchar esto, bueno, a ver, a mí me vetaron, gracias a esto, gracias a esta historia estoy vetado de la comunidad, me dije, un beso hasta donde quiera que estén, mis niños descalzos preciosos, a ver, nos fuimos de misioneros, como cada año, Semana Santa, yo si era de los güeyes, que iba a tomarse fotos, y ponía en pie de fotos, así de, los que menos tienen, son los que más dan, y aquí un niño descalzo, ¿no?, así, un niño triqui, este, entonces, pues, yo me juntaba, siempre me he juntado con personas mucho más grandes que yo, no se usted en casa, un día de la Semana Santa, era, era miércoles, porque iban a ser los jueves santos, se hacía desde la madrugada, como esta onda de quedarse en la iglesia, porque, pues, en fin, una comunidad de pueblito, de la sierra, entonces, tienen como muy arraigadas sus tradiciones, y aparte, esta cultura como católica, ¿no?, en la que Dios encabrona si no haces tu ayuno desde las 3 de la mañana, entonces, este, pues, se nos hizo muy fácil decir, que, a ver, yo quiero acusar públicamente también a alguien, el primo del sacerdote fue el que nos llevó a tomar, cabrón, y por su culpa, a mí, a mí, me regañaron, entonces, dijo, ay, pues, se antoja un cartón de chelas, yo no sabía ni lo que era un cartón de chelas, yo, o sea, real, me imaginé que vendían la chela en cartón, en caja, como la leche, ajá, su tetrapac, y no, cual va siendo mi sorpresa, que eran un chingo, pero, y aparte, pues, el calor, pues, la gente allá en costa está acostumbrada todo el tiempo a estar tomando su bonito alcoholito, ya sea su caña o su, pues, su cervecita, ¿no? Este, yo recuerdo que mis papás lo único que me habían dicho era, la cerveza es muy amarga, sabe fea, eso me había dicho alguna vez mi mamá, pero, bueno, alguna vez, y yo no tenía como estas tendencias, porque en casa, pues, no se me acostumbró, o sea, mi papá no toma, mi mamá no toma, entonces, yo no sabía lo que era el alcohol, el mundo de los vicios, yo no los conocía, y dice, ¿quién quiere ir? pero, aparte, era como exclusivo, si te señalaban o te autorizaban ir, pues, ya, pertenecías a la clase alta de los misioneros, y entonces, gran acotación de la historia, yo iba con alguien, yo iba con un ex, el primer amor de mi vida, este, era el primer viaje juntos, y aparte de mis misioneros, qué horror, wey, bueno, el, el tipo este levanta la mano, y le dice, tú no, tú, y aparte llevaba días de culero, días de culero, que aparte ni culero andaba, a ver, les voy a poner más contexto, nos dividían en comunidades, unos se iban a una comunidad, y otros nos quedábamos a donde llegábamos, entonces, pues, él y yo íbamos juntos, yo, amor adolescente, amor juvenil, me enojé, este, pues, porque el wey decidió irse a la otra comunidad, y ya no íbamos a pasar 24 horas del día juntos, se me hizo una culerada, y entonces, mi desquitera, llevarme con los grandes, y entonces, cuando a él le dicen, tú no, y a mí me dicen, tú sí, y dije, yo voy por ese cartón de chelas, eres mío, entonces, este, pues, bueno, llegamos a la casita, a la choza, a la choza esta, muy ameno, muy a gusto, muy agradable, y que me dicen, tú ya has tomado, ¿verdad?, 14 años, mi primera respuesta fue, claro, claro, diría, diría Wendy de las pérdidas, claramente, yo ya había tomado, en mi mente, en mi mente, yo ya sabía, que sabía esa porquería, le dije, claro que sí, me abrieron así, ahí inserta, de que se abre la chela, wey, le di el primer llegue, pinche asco, qué horror, o sea, al que le gusta la cerveza, no lo juzgo, pero que Dios los perdone, es un sabor muy desagradable, muy desagradable, o sea, miéntenme la madre, pero bueno, ya está, y era corona, y era corona, aparte de todo, o sea, era buena, entonces, el, 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 wey, este, me ve así como, mmm, como, you can do it, pues dije, no, no puedo defraudar a mi gente, a la gente que me está viendo en casa, no los puedo defraudar, pues dije, a ver, tengo de dos, o decir que no me gustó, o, inteligentemente, chingármela de fondo, eso fue lo que mi cabeza, estúpida, dijo, aah, segunda opción, o sea, no pude haber dicho la primera, asumir que no me gustó, y decir, nunca la he probado, y sabe de la verdad, no, dije, no, para no fallar, ya sabes como estamos cuando somos adolescentes, que, todo sí, todo sí, por presión social, y entonces, pues se me hizo muy fácil, chingarme el fondo, cuando ven que ya me la había acabado, me dice el primo del sacerdote, oye, Luis, te gusta la cerveza, y yo, hasta me encanta, güey, sabe riquísima, agregas otro, segunda, me hace, toma, y yo, no mames, es neta, o sea, no es de a una por persona, y yo, híjole, está bien sabrosa, disfrútenla ustedes, ¿no? Madres, la segunda, pues ya no tenía yo como otra opción, yo no iba a defraudarme a mí mismo, yo iba a dejar a las personas borrachas en alto, güey, pues nada, de ahí, llegamos a las 10 cervezas, que son de las que yo me acuerdo, yo conté 10 cervezas en mi haber, 10, pero así, en un lapso de dos horas, en el que yo ya sentía la cerveza hasta acá, ya había ido como 30 veces al baño, este, era una cosa horrible, pero yo no me sentía mareado, hasta cuando me siento mareado, es real, que cuando te presentan un espejo, este, y te ves, ahí es donde todo valió madre, entonces había un espejo, así gigante, sale una chica, y me dice, pinche munguía, ya estás bien pedo, y yo, me estás ofendiendo, yo, la más dominadora de cervezas, ¿sabes? Claro que no, que te pasa idiota, si me estás viendo un beso, tú sabes quién eres, dije, pues me tengo que ir a ver un espejo, a ver cómo me veo, voy al espejo, así, yo nada más me acuerdo que me recargué en el espejo, y así como, puta madre, si estoy bien pedo, ¿no? O sea, pero es que yo no sabía que eso era estar pedo, ¿saben? O sea, era la primera vez que lo hacía, no sabía que así se sentía, yo solo sentía que todo me daba vueltas, me sentía feliz, anyway, dicen, pues ya hay que irnos, ay chicos, es real, cuando estén muy tomados, y sea su primera vez, o no la dominen tanto, no salgan al aire, que me sacan a la calle, bueno, me acosté, aparte, cero pavimento, eh, me acosté en la tierra, güey, yo estaba así en la tierra, de que les decía, déjenme aquí, yo aquí me quedo, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Entonces, ya que íbamos llegando, nosotros nos quedábamos en algo que se llamaba curato, que es el famoso curato, son los cuartos de las iglesias, y ahí dormíamos ocho o diez cabrones, ¿no? Y entonces, me dicen, me agarraron así como en secretito, y me dijo, güey, a ver, munguía, por favor, pon de tu parte, porque estás armando mucho desmadre, y acuérdate que están las viejitas, así me dijo, están las viejitas rezando, entonces, yo entré como estos viejos borrachos, de la televisión, y empecé a avanzar, por alguna extraña razón, mi cerebro dijo, tienes de dos, quedarte callado cuando pasemos por enfrente, o gritar cuando vayamos enfrente, en casa, piensen cuál elegí, digo, si ya había elegido empedarme sin saber, evidentemente elegí la segunda, entonces vamos avanzando, y aparte no grite cualquier cosa, se me ocurrió gritar, ¡pinchas viejitas por su culpa! Así, güey, yo, un pendejo de 14 años, misionero aparte, yo iba, a rezar con ella, yo tendría que haber estado allá, purgando mis penas, por haber nacido homosexual, pero no, no gente, decidí estar pedo, y aparte, pero cagarla bonito, bueno, empezamos, pues ya, ¿qué pudieron hacer? Me taparon la boca, ahí viene lo mejor, esto es, lo mejor, al chico, bueno, no me robaste güey, te lo mereces, te voy a quemar, te voy a quemar, porque me robaste, maldito desgraciado, abren la puerta al curato, y entonces, el, el catre de, ¿cómo se llama esto? De costal, el catre, porque eran catres de costal, muy humildes nosotros, Minerva Mansur, humilde, en algún momento fue, humilde, entonces, yo tenía, junto con el güey, con el que iba, mi pareja, mi pareja, este, teníamos juntos los catres, qué hermoso, cuánto amor, entonces, se, despertó, y me hace, que aparte, yo salía, a ver, nunca he salido con güeyes feos, me acuso de, pendejos sí, feos no, entonces, el güey, pues una madresota, de uno, casi uno a noventa, nada más me acuerdo, que se, medio se levantó, y me daba a la, a la cara, y me dice, vienes bien pedo, y yo, a tu madre no, yo estaba muy enojado, ¿por qué? porque él había, eh, decidido, irse a la otra comunidad, y no se quería quedar conmigo, qué pendejono, bueno, este, me acuesto, güey, segunda cosa, que nadie me advirtió, si tomas de más, te da algo, que se llama, la pinche cama loca, que es la cama loca, todo te da de vueltas, todo, entonces, había un güey que me decía, haz tierra, haz tierra, güey, y yo, qué carajo es hacer tierra, no sabía, entonces me decía, baja un pie, baja un pie de la cama, toca tierra, yo decía, no mames, esto está horrible, ¿a qué hora se me va a pasar? o sea, ya no lo estaba yo disfrutando, pero sí, sabemos, era como sí, pero no, en eso, a ver, lo hice adrede, lo hice muy adrede, el alcohol empezó a hacer su estrago, empezó a pasar esófago, garganta, esófago, faringe, y yo dije, no me lo voy a retener, si quieres salir, que salga, al cuerpo, lo que pida, este, y dije, a ver, otra vez, mi vida básicamente es de opciones y decisiones, dije, primera opción, y ahí le pones un, opción número uno, vomitar en el baño, opción número dos, vomitarle al güey, que tengo al lado, ¿cuál creen que elegí? Sanamente hubiera sido la primera, pero como yo no era una persona sana, dije, es mi momento de vengarme de este culero, que no quiso irse conmigo, los 24, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, maldito perro desgraciado, y dije, pues le vomita, entonces yo nada más me acuerdo que me levanté así, me hice bien pendejo, de que yo estaba muy pedo, creo que ya ni estaba tanto, y yo nada más dije, quiero vomitar, así, al lado, pero apart, o sea, gente que es de Spotify, y que no me está viendo en la cámara, yo literalmente tenía, la salida, hacia el pasillito, que pude haber también vomitado, y no haber salpicado a nadie, y tenía el güey, no, mi cara hizo esto, así, hacia mi lado izquierdo, y entonces nada más el güey se levantó, pinche marrano, y yo nada más hice así como, ay, cámbiame, todavía le dije cámbiame, ay, bien lindo, se levantó, este, me cambió, este, sacó, todo lo que habíamos ensuciado, puso cosas nuevas, la fregada, al día siguiente, gente, nadie me había hablado, que también queda cruda, nadie me había hablado de esa porquería, ha sido la primera y única vez que me ha dado, porque, luego me hice muy resistente al alcohol, luego me hice alcohólico, ¿verdad?, desde ahí, y este, y entonces, ahora ya no me dan crudas, pero esa vez me acuerdo que sí, o sea, sí me sentí como muy raro, entra el padre, el padre güey, 10 de la mañana, nosotros teníamos que estar a las 8 de la mañana, en los lugares donde desayunábamos, porque nos daban desayuno, comida, cena, y entonces nos citaban en la casa de no sé quién, en la casa de no sé quién, a tal hora, a tal hora, a tal hora, ese día me acuerdo que era a las 8, 8 de la mañana teníamos que ir a desayunar, abren así la puerta, ¡pah!, yo dije, ya valí madre, porque ya no había nadie, pero ya me había dado cuenta que no había nadie, y entonces entra el padre, así, ¡Luis, ¿cómo estás?, y yo, bien, ¿cómo está usted?, ¿no?, porque supongo que usted es muy emputado, yo creo, yo lo estaría si fuera usted, y me dice, ya me contaron todo, y yo, hijos, de la chingada, y yo, ¿y qué le dijeron?, iba a decir el nombre de este güey, porque fue el que le contó todo, también, o sea, fíjate, también el güey aguantó vara, y le dice, me dice, este, pues sí me contó que los tacos que cenaron ayer, porque habíamos cenado un día los tacos dorados, te hicieron daño, y yo, ¡claro!, ¡claro!, por poco hasta pedo me pusieron los tacos, este, me dice el padre, no, pues lo lamento mucho, no sé qué necesites, este, a ver, si podemos llevarte al doctor, y yo, no, 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 estoy muy bien, yo estoy bien, nomás me hicieron daño los taquitos, no creo poder desayunar hoy, ni hacer nada, la mitad del día, la verdad, básicamente, denme, este, mi justificante, ¿no?, para no hacer nada, el padre, no, pero por supuesto, todavía no se enteraba que yo había gritado, pinches viejitas, ¿no?, entonces, entonces, hasta ahí, pues la mentira iba padre, el güey este había lavado, las sabanas, bueno, eran como una colchonetota, se paró a lavarla bien temprano, o sea, bien chingón, luego se desjitó, les digo, me robó, entonces le salí caro, esa pedota me salió carísima, pero, pues ya, corté a como a los dos días, que nos reúnen a todos, no es cierto, fue un domingo, que nos reúnen a todos, y el padre así viene cariño, ¿quién de ustedes les gritó pinches viejitas a las señoras? y todos así con la mano, así, pues ya, tuve que levantar yo la mano y decir, fui yo con mis tacos cuando me hicieron daño, y ya, me vetaron de ahí, cero, este, que luego se me hizo costumbre, solo me he puesto ultra pedo dos veces, esa una, y la segunda, también le eché la culpa a unos tacos, yo creo que se me quedó como justificación, ajá, yo dije, ay, los taquitos, nos hacen daño, mi amor, yo no, no, no controlo bien los tacos, entonces, ya es como lo que utilizo, tengo un buen umbral de alcoholismo, o sea, tú me das alcohol y te lo soporto, que no sea cerveza, desde ahí hasta hoy, somos archienemigos, nivel, la veo y me da asco, o sea, a ver, también la he tomado, pero me da asco, la tomo con asco, entonces, insisto, luego me da da white, que me da anasco, pues, una cervecita, también no se le niega a nadie, mi amor, este, y pues ya, esa ha sido mi anécdota, de alcoholismo más rancio, güey, o sea, no, háganlo, pero no tanto, todo con medida, ponle ahí, todo con medida, porque eso es cierto, ándale, es muy cierto, que hay muchos accidentes, este, provocados por el alcohol, el otro día, güey, yo voy a un antro, que ya es muy mi confianza, en Puebla, ¿no? que ha visto mis peores escenas, este, o sea, pero no como estas, pero si mis peores escenas, de que, pues, güey, me subo a bailar en el tubo, y, así, porque soy muy de esas, de las que se sube a las mesas a bailar, y como ya soy VIP, ya no la bajan, ya no la bajan, al contrario, ya me echan billetes, güey, si me ven, échenme billetes, bueno, estaba yo ahí, yo salí casualmente, a comer unos hot dogs, y me metí, porque siempre hago eso, si voy con amigos, y yo ya estoy cansado, les digo, ay, voy a cenar, y vengo, entonces, regreso, y así una morra me abraza, y veo a otra, yo dije, ay, que baile tan raro, la niña estaba, todo así bailando, muy raro, dije, wow, este no lo vi ni en Nueva York, y entonces, pues, nada más me faltó preguntarle, si se llamaba el paso de la lagartija, ¿no? Pero no, 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 resulta que se estaba convulsionando, o sea, sí, este, acotación, se estaba convulsionando, por el nivel de alcohol, que había ingerido, o sea, ya estaba en una congestión alcohólica, que alguien el otro día me dijo, eso no te puede pasar, por estar borracho, claro que sí, güey, se llaman congestiones alcohólicas, por eso cuando se vayan a meter algo, investiguen qué les puede pasar, antes, durante, después, güey, porque la gente no sabe, y, ¿qué tal que eres alérgico a algún alcohol? Yo no sé si pueda pasar, pero, probablemente, y me vale madre, yo no soy alérgico a ningún alcohol, gracias a Dios, es porque si no, ¿qué sería de mi vida? Mi vida tan triste, yo justificando todo, por alcohol, llegué a ese grado, en algún momento, a decir, como, ¿has visto el meme este de, de, que un amigo, un amigo me lo manda siempre, ya vas a tomar, de la viejita, que está así, con su, con su, con su coñado, no sé qué chingada, o, o luego ya era así, ¿qué desayunamos? Y yo, pues un vino, ¿no? Pero no, yo ya soy como Yuri, ese era mi Yuri de antes, mi Yuri antes de los noventas, esta es Yuri Cristiana, Yuri que odia a los gays, si soy, los odio a todos, porque no me dan de comer, como me merezco, ya hagan mi nerva Manzú, pues ese, esa ha sido, mi historia más rancia, este, de, de, de alcoholismo, yo digo, que ustedes también nos cuenten, a través de las redes sociales, interactúen, ¿no? Este, que vayan y que nos cuenten, en los comentarios del YouTube, o que vayan a mi Instagram, y que me digan, oye wey, yo me puse esta estropeada, porque estoy seguro, que hay alguien que, me gana, obviamente, o sea, a ver, mi record ha sido vomitarle a mi ex, superalo, superalo nena, no cualquiera tampoco, pero, en, en términos de peda, nunca me he convulsionado, esa chica ya ganó, esa niña tiene una anécdota gigante, para contar el día de mañana, el día de mañana, espero, si me estás viendo, espero que sea desde tu casa, y no desde el cielo, porque si me estás viendo desde el cielo, que triste, si me estás viendo desde tu casa, ya no hagas pendejadas wey, o sea, aparte una de sus amigas, te voy a contar que está, hay una drag queen, que le mando un beso a Lola Bosch, este, entonces, Lola, no estaba de Lola, sino de hombre, y este, estaba así, pero, estaba con su jarrita, que parece agua de Jamaica, pero es alcohol, hasta el pito, Lola, y entonces estaba con su jarrita así, viendo a la morra, en vez de meterse, ayudar a la morra, estaba así, yo del otro lado, me tenía abrazado, una de las amigas, y yo, tranquila, va a estar bien, espero, o sea, por dentro, y yo decía, espero que esté bien la morra, porque, es que aparte la morra, como que se desmayaba, se convulsionaba, y revivía, y entonces ahí todos decíamos, ¡a juego ya! y volvía, y yo, que la chingada, y así como seis veces, hasta que dijimos, y si, pero aparte, el antro nunca paró, nada, hasta que de pronto, alguien, se escuchó por ahí, una voz que dijo, y si la llevamos al hospital, así como, ya último recurso, ¿no? No sé, ya no le di seguimiento, no me fui con ellos, yo me quedé a terminarme mi botella, y la de ella, porque la dejaron ahí, entonces, no es cierto, yo no me robé su botella, espero que se la hayan llevado, y también a la morra, lo que sí escuchamos, es que iban gritando, así como si de verdad, se hubiera muerto, pero, no creo, vaya forma de terminar, un día en el antro, una peda, vaya forma, no lo hagan, no lo hagan, termínenlas como las mías, vomitenle a alguien, eso está bien padre, luego también, aquí cuando vine a ver al fucking Bad Bunny, se desquitó un güey, un güey, y yo iba pasando, pero así, aparte vio mi tenis, iba yo caminando, así, tun 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 tun, quién sabe que le han de verdad dado al güey, yo iba en sentido contrario a él, no más me vio el tenis, y hizo, ya que hago, ya que hago, ya que hago, adivinarle lo que había comido, era lo único que me quedaba, y ni modo, este güey se vengó y bonito, porque aparte yo ni le había hecho nada, yo que, yo que te hice, si me estás viendo, que a tu madre, la neta, te lo ganaste desde aquí, y pues nada, ya señor productor, este, hemos terminado con este primer episodio, quedó bien, ¿no? a la gente que nos está, este, mi conciencia, perdón, ¿cuál productor? aquí nadie es mi productor, a mí nadie me manda, a mí nadie me da órdenes, este, quiero agradecerle, públicamente, así, a la suprema corte de justicia, a mi conciencia, por este espacio, que nos está, brindando, esta es, mi mansión, que, bueno, él dice que es de él, pero no es de él, este, yo los voy a dejar con Minerva, ¿no? los voy a dejar con Minerva, que les va a platicar unas anécdotas, por ahí, yo soy Luis Munguía, los espero ver en el siguiente episodio, por favor, compártanos, en sus muros, como antes, ¿no? Compártanme tu muro, te firmo, en el Metro Flow, oye, fíjate, y soy más chiquito que tú, sí me veo más chiquito que tú, la verdad, la verdad, este, luego, pónganos en sus historias, si me ponen en sus historias, etiquétenme para que los repostee, eh, coméntenos, coméntenos aquí, en el YouTube, denle like, suscríbase, gente bonita que nos ve, este, y pues nada, compartan sus historias también en los comentarios, e interactúen cabronas, que si no, ¿de dónde trajo? ¿usted cree que, que regrese, ay, regreso de Nueva York, rica, no, le debo al banco, me van a llevar presa, por su culpa, donen, anda, sí, también eso, eh, sí estamos recibiendo, este, se me hace muy nefasto decir propinita, porque eso es como de las dragas, aportaciones, sí, manténganme, mi quincena, vamos a llamarle como lo que es mi nómina, écheme la nómina, ¿apoco no? ¿o cómo se le llamará el dinero que reciben las prostitutas? Eso, pónganme en mi tanga, un billetazo, mi tanga virtual, ahí, deposite la tanga virtual, vamos a poner así, tanga virtual, aquí, y, y pues, cáigase, porque tenemos que tragar, no vivimos del aplauso, gente, no sean egoístas, nomás ustedes, nomás ustedes, entonces, les mando un beso, ya saben que con todo mi amor, si les hablo así, es porque, bueno, ustedes aguantan para, muchas gracias, gracias conciencia, TQM, este, y pa' adelante, compártanos, un besote. Tantito mal, Sebastián, en este mismo momento me vas a explicar qué hace un elefante afuera de mi casa, no, a ver, no, no seas payaso, no, no me refiero a un peluche, dejaste un elefante de carne y hueso, que yo no sé desde dónde te lo trajiste, nadando, flotando, y no es el de los reyes magos, mi amor, a mí no me vas a hacer tonta, qué hace ahí afuera, te escuché llegar a las cuatro y media de la mañana, yo estaba en el quinto piso de la casa, y, y, y bueno, claro que te escucho, mi amor, te tengo muy bien checada, entonces, este, a mí nada más explícame, porque ya estoy harta de tus borracheras, mira, ya te echaste cuatro carros, eh, te dedicas a invitarles, porque ya me contaron que en el lugar clandestino, porque es un lugar clandestino, este lugar ucho al que vas, este, que se encuentra en Insurgente Sur, este, y también me contaron que te lo querías traer a Polanco, qué es eso, mi amor, que ahí tú vas, y te pones a hacer tus desfiguros, de ponerte a invitarles la borrachera a todo el mundo, a ver, ¿por qué no les invitas libros, mi amor? Invita libros, invita, no sé, becas, ¿regala becas para la universidad? Ah, no, la borrachera, ¿verdad? Eso sí está padre, soy muy molesta, vienes y me sacas a este elefante de la casa, porque si no, el que se va, eres tú, ya estoy harta, muy cansada, o sea, también tú tomas como si no hubiera mañana, el día de mañana también va a haber alcohol, mi amor, no te lo acabes todo hoy, por favor, te lo pido, muchas gracias, por tu atención, bye.